¡Mierda! Y eso me resulta cómico, pero claro, como la gente se lo toma muy en serio, pues cualquier día me dan un palo en la cabeza y aún no quiero morir apareado. Algún día a lo mejor lo veo hasta como una salida honrosa, pero de momento todavía no. Y en esta misma línea de todavía no querer morir, quiero ver en el referéndum y en toda la problemática con Cataluña una luz, una esperanza, porque me parece positivo. O sea, yo creo que al final la independencia en Cataluña, el independentismo en Cataluña es una forma que ha tomado el 15M concreta allí. Es decir, una respuesta de la gente al discurso triste, gris, de presente negro y futuro aún más negro que venden desde Europa, ayudados por políticos y por gobiernos de la periferia de Europa que se dedican a repetir sus recetas diciendo que no hay ninguna alternativa. Bueno, pues eso cuando llega a la periferia también de esos países, no solo de Europa, sino de los países periféricos, la gente ahí para el proceso y lo revierte. Empiezan a hablar, crean un discurso alternativo más ilusionante, mucho más ilusionante, porque en Cataluña la gente se ha ilusionado mucho pensando en un futuro mejor. Han salido a la calle a darse las manos, eso se hace porque necesitas esa ilusión, esa esperanza y porque crees en ella. Crean un futuro distinto e intentan comunicarse a la Europa. ¿Cómo? Bueno, pues en este caso a través de un conflicto con el gobierno central, porque dicen, si no os ayudáis vosotros ya lo haremos solos. Yo creo que eso no es posible. Pero bueno, el mensaje está bien y yo quiero pensar que eso, tarde o temprano, llegará a Europa. Y que tarde o temprano toda esa gente que está proponiendo discursos alternativos, ya sea en Madrid en el 15M, ya sea en Cataluña con la independencia, ya sea en otros países de Europa con otras movidas, toda esa gente veremos que la única forma de que ese discurso alternativo que plantea la periferia europea para Europa, la mejor forma de plantearlo es juntos. Así que, si tenemos que estar al borde de la desunión total, para volver a una unión total, pero de gente con los mismos intereses, creo que el proceso es bueno y visto en perspectiva es ilusionante. Así que yo me voy a celebrar las vacaciones de Semana Santa con ilusión. Frente a esto que preocupa a tanta gente y que hace tambalearse los cimientos de España, yo siento ilusión. Bueno, seré imbécil, seré imbécil. Sí, soy imbécil, pero joder, lo prefiero a ser un triste. Y ya está, os dejo con mis neutrinos. Con esta ilusión, intentad contagiar de esta ilusión. Yo he visto una luz al final del túnel y además está iluminando una caña. Mira, la tengo justo ahí. Me la voy a tomar y a lo mejor luego se me pasa toda esta ilusión. Pero bueno, de momento ya me la he tomado. ¡Venga, hasta luego! Gracias.